¡Suscríbete al canal! Recuerda verte el vídeo anterior a este, que es de Kingdom to Crowns, una rune de casi dos horas, ha sido bestial, a ver, son casi dos horas, administrarosla como queráis, ¿vale? Está increíble, nos hemos terminado la primera isla, o sea, hemos completado toda la isla, toda, entera, ¿vale? Ha sido una locura, hemos utilizado la megabomba, en fin, brutal, ¿vale? Brutal, todavía queda mucho por hacer, pero ha estado espectacular, os recomiendo que veáis el vídeo, ¿de acuerdo? Y que le dejéis un like y esas cositas. ¿Qué haremos hoy en Isaac? Pues vamos a ver a Lee Tainted, ¿vale? A ver cómo es, Lee, o Tainted Lee, la humana, not gonna die, Algis, un corazón, velocidad de movimiento moderada, daño. A ver qué tiene este personaje que ofrecer. Es bonito el diseño, ¿eh? Algis, Black Rune. Black Rune, Black Rune, Black... ¿Qué ha pasado aquí, cojones? ¿Otra Black Rune? Pero, oye, no para de... ¿Vale? Pues nada. Vale, perfecto. Vale, tenemos a Tainted Lee. Empezamos con... ¿What? Empezamos con el corazón roto ese. Collar de Guppy, el cinturón y 20-20, si no me equivoco. Vale, este personaje tiene un multiplicador de daño malísimo, ¿vale? Malísimo. Pero tienes bastante Tier Delay, lo cual se compensa una cosa con la otra. Y además tenemos la Clear Rune, ¿vale? Que la voy a utilizar aquí, pues para entrar aquí. Es quieto, vale. Vaya locura. Lo he hecho mal, tenía que utilizar primero la Clear Rune. En fin, da igual. Nos vamos con esta runa. Y la vamos a utilizar con la... Con la Clear... ¿La Clear Rune se llama? Bueno, que nos permite multiplicar las... Las runas... No multiplicarlas, sino... Como la... La Blancard. ¿Os acordáis de la Blancard con las cartas? Que te permitía... ¿Qué me pasa hoy? No sé hablar. Perdón. La Blancard te permitía utilizar gratis la carta que tuvieras. Y también las runas, ¿vale? Pero en Repentance lo dividieron. Blancard para cartas. Y Clear Rune para runas. Este objeto es muy raro de encontrar, ¿vale? Se encuentra en Salas Secretas. Y la verdad es muy raro de encontrar. Muy, muy raro. En todas las runes que he echado en Repentance... Todos los vídeos que tengo en el canal... Habré visto la Clear Rune dos veces. En serio, ¿eh? Dos veces. En fin. Este personaje escala muy bien con Tier Delay... Pero tiene un multiplicador de daño lamentable. ¿Vale? Por lo que estuve viendo. Sleep Rip. Vale. Bombas no tengo. Ok. Lastimosamente. Desgraciadamente. Es un personaje que no tiene ningún tipo de desbloqueable. Si eso a mí no me gusta nada. Pero bueno, es lo que hay. No hay máquina de donación de sangre. Estaría increíble. Me encanta este vídeo. Me encanta este bicho. Joder. Eh, cuando matas a la madre se enfadan y vienen a por ti. Curioso. Vale. Supongo que la sala secreta va a estar aquí, ¿verdad? A ver. Puede estar aquí. También puede estar al lado de la tienda. Posiblemente esté al lado de la tienda. Quita en medio, anda. ¿En serio? Eso ha sido muy injusto, ¿eh? Ah, bueno. Tiene suerte negativa, ¿eh? Vaya detallito. Porque la otra persona se tiene 11 de suerte y se tiene menos uno. Mira qué bien. Toma, te lo regalo. Scardish Room. Disparas lágrimas, pero esconde... Ah, pero se esconde cuando los enemigos están cerca. O se acercan, ¿no? Es un compañero. Eh, dispara Spoonbender. Porque tiene un rango un poco pocho, ¿no? Bueno, como yo. Está guapo. Eh, se esconde. ¡Qué guapo! Ah, no, no. No tiene Spoonbender. Simplemente son lágrimas violetas. Sin más. Mira, se esconde. Vale, quiero coger algún objeto de tier delay a ver cuánto me aumenta. Y uno de daño. A ver cuánto me aumenta también. Vale, muerto. Qué cobarde, ¿no? Vale, ahí. ¡Bien! Tier delay. ¿Cero con...? ¿Cómo que cero con 22? Se supone que tenía bastante tier delay y poco daño. ¿Va a ser al contrario? No creo, ¿no? Tarán, pim, pam, pum. Vale. Tiene tres... Tengo tres corazones rotos. ¡Oh, Temperance! ¡Qué maravilla, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque podemos hacer esto. ¡Ale, ahí! Vale, esto me viene muy bien. Me viene muy bien porque tengo mucha velocidad de movimiento, así que... Así que está todo perfecto. Rango, perfecto. Y puedo romper urnas, y puedo romper rocas, y puedo romper lo que se me cante del culo. ¡Vale! Esto me gusta. Me encantaría poder llevármelo. De hecho, voy a poner una bomba aquí. Estamos por cola, po. No me da el dinero, ¿no? Falta una moneda, de verdad. ¿En serio, tío? Ni una monedita en las vasijas. ¿Me estás vacilando o qué? ¡Tarán! ¡Olé! ¡Ay, eso sí me gusta! Aunque seguramente me da el trinket... ...de multiplicar el dinero, ¿no? Una mala suerte que tengo. Que está bien, pero quería el dinero. ¿Yo para qué hablo, tío? De verdad. Pa, 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 ping, pa, pum, pa, ping. Está muy guay el compañero, porque dispara rápido. ¡Bien! Dispara bastante rápido, ¿eh? Y eso mola. Así que, claro, se oculta. Cuando hay enemigos. ¡Ay, mira! Hay una vasija aquí. Vale. Pues nada, no me da nada la vasijita. Me llevo esto. Jumper cables. Pues quiero ver cuánto me aumenta el daño. Cogiendo algún objeto de daño. Porque, ¿será que no entendí del todo? Pero vamos, me pareció entender, según la descripción del mod, que el personaje escalaba con más tier delay. O sea, los objetos de tier delay le daban más, pero los de daño le dan menos. También porque tengo el 20-20, ¿no? Y el 20-20 te da, creo que, un escalado negativo. Voy a hacer el voz una vez. ¡Algis! Si tuviera algo, me lee, tío. Algi serviría de algo, pero... Es que el hongo este no vale para nada, ¿eh? Bueno, distancia así un poquito. Un poco más, pero... Te da tres runas. Bueno, con la clear run me va bastante bien. Tenemos Eguaz, que la voy a gastar. No es un crosspace. Tenemos Petro. Hostia, Yera. Voy a gastar Yera. Pues me puedo llevar cualquiera. A ver, Petro. Mmm, malos ítems. Joder, qué malos, tío. ¡Qué malos! Pues me puedo llevar Petro, ¿eh? Con la clear run. Es buena idea, ¿verdad? Uf, y a lo mejor Jumper Cables cargamos esto muchísimo más rápido, ¿eh? Maravilloso, tío. Me gusta la premisa del personaje, pero no tiene nada especial. Es un personaje que no tiene nada especial, realmente, ¿eh? Vale, esto para romper aquí. Vale. Papi, papi, papi. ¡Ja! ¡Olé! ¡Uf! Esta moneda con el trinque de este es una locura, ¿eh? Mira, de dos en dos. Bueno, ya está, tampoco. Death. Buenas, Gerir. Pues no puedo entrar ahí. Bueno, sí que puedo. Nada, paso. No, no, no paso. Tengo Petro. Pues segundo objeto de Guppy, ¿eh? Segundo objeto... Claro, no puedo pasar. ¿Cómo vas a pasar? Genial, de poco. Vale, vámonos. Estoy grabando, tengo audio. Uf, me da pena dejar a Algis ahí, ¿eh? Me da pena dejar esas dos runas de Algis. Pero Petro es muchísimo mejor. Pero... De lejos. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 Como molan, ¿no? ¡Joder, pero...! ¡Qué chungos son! Son bastante chungos. Vale, Polidacti me permite llevar dos cartas, dos runas, dos píldoras. Esto es Dios, ¿no? Porque ahora puedo llevar dos runas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Buenas, Gerier. ¡Hijo! Que eres tonto. El capacitor... No. Bueno, el capacitor hace combo, ¿eh? Haría combo con el... Con jumper cables. Porque el capacitor previene que se cargue. Y te aumenta la probabilidad de que te caigan baterías. Pero teniendo... No. Prefiero cargarlo normal y además con el jumper... Lo cargo aún más rápido. Vale. El mapa me lo voy a llevar, ¿eh? Worth it. Y esto también. Vale. Me lo llevo y me gustaría llevarme también la brújula. Y así vamos un poquito más rápido. No quiero esto. De esta forma voy a explorarlo casi todo. Oye, pero quiero gastar petro, ¿sabes? Todo lo que me están dando es interesante. Interesantemente bueno. Uf, ¿sabes qué vendría bien con el... El... El hongo este? Eh... F... F... Bief. F... F... Como si esto fuese el LOL. F... F... Uf, me la juego al romper así las setas. Pues pueden estallar. Ya le he hecho un par de huevos a la vida. Vale, esto no va a ser fácil, ¿eh? Mmm, qué mal he hecho eso. Eso también lo he hecho mal. Vale. Bueno. Qué pesados. Vale. Necesito algo, ¿eh? De progresión. Una bomba aquí. ¡Me hay un run! ¡Ah, pero tío! ¡Ey, mira! Ese es nuevo, ¿eh? Ese es un mini Lord of the Flies. Pues ya existe. No, no. ¿Y esto? A la Wicked Crown no me interesa. Y esto, un objeto gratis de la tienda. Oye, necesito un poquito de daño o algo, ¿sabes? Por favor. ¡Ah! ¡Quita! ¡Coño! ¡Coño! No, estos enemigos ya están. Solo que tienen un diseño diferente. Seguramente por algún mod, ¿sabes? Como siempre. Tío, está difícil. ¡Joder! Cuidado, que nos tiran el veneno. Me van a dar. No sé ni cómo estoy superando esto, ¿eh? ¡Por Dios! No sé cómo estoy superando esto. ¡Qué chulos los enemigos, tío! ¡Uf! Vale. ¡Pam! ¡Putada! No tenía dónde huir, ¿eh? Bueno, de todas formas, creo que Pacto no iba a salir. Ni de coña, vamos. Con un 18%. Muy difícil. No tenía que haberle hecho reroll al otro. Tenía que haber esperado a ver qué me daba este. Dame algo bueno, por favor. Si no tengo que... Estos muertos pisados. Bueno, pues nada. Vámonos. Vaya basura, tío. ¡Ay! Dadme algo de progresión, tío. Daño algo. Por Dios. ¡Ay! 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 Joder. ¡Por favor! ¡Vaya enemigos! Pues nada, adiós Pacto. ¿Puede ser lo que te digo? Voy a entrar ahí. Bueno, igual no. Igual no. Igual no. Igual no. A ver, esta run va muy bien. Simplemente necesito aguantar hasta que me llegue ese golpe de suerte, ¿sabes? Tercer objeto de Guppy. Algo de daño. Algo, tío. Necesito ese algo, ¿sabes? Que te cambie la run por completo. Por Dios, muérete, tío. Me estoy estresando. Vale, por favor. Cuarto el tesoro. Dame algo, tío. Dame algo. Cricket Head, guadañas. Me da igual, me da igual si me pegan. Cricket Head es otro objeto que llevo muchísimo sin ver, ¿eh? En Charm Penny. Incrementa tu vida y tu daño por cada aliado que tenga. O sea, monstruo aliado. Me da la probabilidad de enamorar a un enemigo cuando entras en una habitación. Me lo voy a llevar. Objetos un poco de mierda por lo que estoy viendo, pero oye, interesantes. Quiero verlos. Vale, me quedé sin poder entrar ahí. Eh... ¿Sale secreta? ¿En serio? Eh, un Cross Space. Vale. Vale. Un poquito de daño. Si tengo más familiares, puedo ir bien. Eso no está mal. Eso hace que mi familiar dispare más rápido. Está guapo, en verdad, ¿eh? Ace of Heart. Rueda de la Fortuna. Nah, el rayo no me vale para nada. Eh, tengo un family... Tengo un colega. Se ha muerto. Estupendo. Estupendo. Está difícil esta mierda, ¿no? Confíate en mí. Tarde o temprano va a llegar lo que necesito. Confíate en mí. Confíate en mí. Vale. Pero el daño no aumenta. Yo no veo que el daño aumente. De ninguna forma. ¿Veis que no aumenta? Está bugged, ¿no? Tendría que aumentarme el daño. O al menos la descripción del ítem es ese. Aumenta el daño y la vida. El daño y la vida. Pero no me aumenta nada. Es mentira. Llaves, por Dios. Nada de nada. Uh, qué agobio. Pero le voy a dar la vuelta a esta run, ya veréis. Más bombas. Estupendo. Yupi. Confíate en mí, ¿vale? Me la voy a tomar, me da igual. Cuá, cuá. Un montón de salas que no he podido entrar. Because cero monedas. Joder, cuántos cofres dorados por ahí regados. Au. Me da igual. Me da igual. Cuántos minions, tío. Buff. Que al final me matan, ¿eh? Vale. ¡Pum! ¿En serio? Necesito algo, tío. Por favor. Dangdips. Eh... Vale, ¿tú qué me das? Justice. Bueno, está bien. Si pongo una bomba aquí... Hostia, el spin down. Vale. Coge esto. Esto se convierte en la batería, luego el charm. Esto se convierte en el... Página 2, proptosis. ¿Y si hago pestro? Me cargo la clear run. Me la cargo. Epic fetus, tío. Y caos, además. Me voy a llevar los dos. Que esto puede ser una locura, ¿eh? Una máquina de restock. Joder. Die Emperor. Vale, este me llevaba a un boss al azar, ¿no era? Os lo dije, ¿eh? Yo esta run la arreglo. ¡Waffer! Vale, me lo voy a llevar. Os lo dije, chicos. Esta run la arreglo. Y si me tiro dos misiles. Por el 2020, ¿no? Eso sí, me has perdido la runa. La clear route. Pero me da exactamente igual. ¿Esto qué hacía? Ah, la máquina de restock. Pues me la llevo, tío. ¿Por qué no puedo salir por arriba? Ah, claro. Porque no hay... Vale, rompo esto. No hay exactamente igual. Vale. Y el spin down dice... Este objeto es bastante OP, ¿eh? Lo que no recuerdo qué ítem era que con el spin down lo rompías. O sea... Me refiero, el spin down con cierto ítem era bastante broken. No recuerdo cuál era. Vaya por Dios, tío. Vaya por Dios, tío. Tío, no me da tiempo. Vale, ahora. O sea que la primera transformación con el spin down era un objeto muy OP. Pues no recuerdo cuál. Black run... Judgment... Vale, restock. Lo que aún así hago muy poquito daño, ¿verdad? Porque el... El Epic Fetus hace 20 veces tu daño. 20 veces 2. Bueno, 20 veces 3 casi. O sea, hago... Casi 60 de daño por... Por los dos cohetes. Ay, mierda. Me empané. Más bombas. Pesadito. Más bombas. Más bombas. Joder, Herier. Ay, Dios. Vale, bien. Me ha costado, ¿eh? Esto se convierte en el mapa. ¿Qué tal? Hostia, Fetus. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si hago Epic Fetus y Fetus? ¿Hay algún tipo de sinergia con los dos Fetus? ¿Un Super Fetus o algo así? Carta Glitch. A ver. Es que tengo curiosidad, ¿eh? Pero... El de 100. Jun, Mumbo... Nah. Joder, qué basura, ¿no? Estigmata. Boom. Vale, yo creo que la run ya está arreglada. Bueno, arreglada, salvada, destruida, aniquilada, fulminada, ¿eh? Ya, loco. ¡Me cago en tus muertos! Vale. Calculado. No da igual. Buenas, Herier. Eh, porque esa larva me ha dado 40 de... Ah, bueno, no. Ha sido por... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y ese bufoncito? ¡Qué poquito, eh! ¡Uh, Justice! Vale, ya lo vi que me interese. Binky puede estar bien, pero espérate. ¿En serio, loco? ¿La llave de Los Ángeles en qué se transformará? Con el spin down. La guadaña. Ah, no, se convierte en la otra llave, ¿no? Qué pena. Se convierte en la otra llave, en el trozo 1. Bueno, voy a coger esta. Y supongo que el otro trozo lo convertiré en guadaña. Y esto creo que me lo voy a comer. Ah, puedo crear un restock en el ángel. Para el siguiente piso. Bueno, así me sale el ángel, claro. ¿Qué es eso ahí? El, el Grial, tío. ¿Cómo lo puedo coger? Necesito un hanged man. ¿Esto qué es? Extingue los fuegos cercanos. ¿Qué? ¿Otra vez esto? Pesadito, ¿no? Death, the Hermit. Death. Vale. A ver, quiero probar el extinguidor ese. El extintor, perdón. ¿Qué hace esto? Ah, vale. Los extingues pasando sobre ellos. Ve. Creo que es un trinque que no ha pedido nadie. Pero bueno, se agradece, supongo. Extintor. Eh, hay buenos ítems aquí, ¿eh? Molacria. Uno se convierte en una corona, ¿eh? ¿Cuál es el que se convierte en una corona? Mierda, no sé. ¿La vasija esta? Vale, la cosa verde, ¿no? Salty soap. Ah. Y dije, bueno, igual es un activo. Mis cojones. Bueno, pues nada. Siguiente piso. Lo he intentado, ¿eh? Oh, qué pena no poder coger esto, tío. Qué pena no poder coger eso, tío. Hay un Grial ahí. Qué run más rara, ¿no? Bastante guapa. Es una run muy chula, ¿eh? Es una run muy chula. Está saliendo un montón de objetos nuevos. Que no hemos visto nunca. Eh... La Grinch Crown. Una locura de run. Vale, por aquí. ¡Ahí va! ¿Qué es eso? Da, death list. Vale, hay como un pergamino. Esto. ¿Este pergamino qué es? El manuscrito. It's about cards. No sé qué hace, ¿eh? No... No pude leer lo que hacía, chicos. Ni puta idea. Ay, no puedo coger eso. Vale, un poco más de... De pactito. Y me cae encima. Bien hecho, Gerir. Buena. Buena. Menos mal que está esto aquí. Taca, 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 tan. ¿Algo bueno? Hostia, el parásito. Zorra de Babilonia. También estaría bien. Pero el parásito igual está OP, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale. El parásito viene después de Continuum. No. Después de este, ¿no? Sí. Parásito. Esto. A ver cómo funciona con Epic Fetus. No funciona. Oye, no he utilizado el Spindown Dice ni una vez. Va, voy a utilizarlo en el siguiente Pestal que me salga. ¿Tienen auras? Ah, lul. Va sola la marca el enemigo. Pero no tiene auras. No tiene auras, ¿eh? Los cohetes. Igual deberían ponerle sinergia, tío. Molaría bastante que la tuviera. Vale, puedo utilizar esto. Aquí. Joder. Estos muertos. Eh. ¿Y si utilizo el Spindown Dice aquí? Nada, una puta mierda, ¿no? A ver qué hay aquí. Que me mareo. Vale. Eh, ¿qué es esto? TimeGall. A ghost spawns in each rune holding a pick-up. If you clean rune in time, she will give that pick-up. Ah, vale. Aparece un fantasmito en la habitación y si limpias la habitación a tiempo te da el pick-up. Interesante. Eh, creo que es una mierda todo, ¿eh? Spindown. Tiene el poder. Eh, guppy. The body, la marca. Hay una caca enorme ahí. Guppy. Vale. Bien. Bien. Tiene el poder. Eh, Spindown con Glitch Crown. Es un poco XD, ¿no? Joder. Apareció en mi cara, tío. ¿No genero moscas con guppy? Sí, sí, ¿no? Vale. Ah, son compañeros todos estos. Joder. ¿Quietos? Vale. Spindown cargado. Vale, que hay aquí. Me gusta mucho el eléctrico, pero voy a hacer Spindown. ¿Qué me llevo, tío? A ver, Keeper Sack, ¿no? Eh. Momento. Las Glitter Bombs funcionarán con... Mierda, me equivoqué. Bueno, espérate. Puedo hacer otra vez el Glitch Crown. Vamos a dejarla ahí. Qué room más rara, ¿eh? Está guapa. Esa es colega. ¿Y los enemigos? Acabo de ser pescado. No, gracias. Eh... No me voy a darme nada. Me da igual. Qué cosa más extraña de room. Vale, Spindown. No sé qué llevarme aquí, ¿eh? No, el dataminer no... Y aquí. Me puedo llevar el void, ¿eh? Nada, cualquier cosa. Esto mismo. Me da igual. Eh, puedo entrar aquí. Sacre orb. Vale. Después de la espada. Espérate, que esto es una fumada, ¿eh? Os dije que había algo. Siempre, siempre hay. Algo que hace click en la partida. Mira eso. Eh, hay un cohete. ¿Qué es ese cohete? Airstrike. Summons. Exploding. Misiles. Bueno. ¿Qué me llevo, tío? Lo que salga. Me da igual. Hormonas. Qué locura de room. Lo que tengo que tener cuidado, ¿eh? Que puedo palmar aquí. En este piso. Estoy muy tocado. Guilded Key. Vale, la Guilded Key está muy bien. Solo que ya no tengo... No tengo nada de llaves. Una sola. Eh, funcionará con los cofres de... De la Dark Run. Tus muertos, cabrón. Reemplazarán los cofres negros de la Dark Run. Rojos, perdón. ¿Por dorados? No creo, ¿no? Si me tocan, me muero, por cierto. Por si os interesa el dato. Sí, hombre. Ahora te lo voy a dar, crack. Ahora te doy a spin down. Estás fumando porretes, tú. Lo abro. Ah, qué pena. ¿Qué es eso? Ah, vale. ¿Qué cojones? Ay, perdón. Ole. ¿Qué? Vale, hay dos objetos aquí que no he visto nunca, ¿eh? Lawful. Que no sé qué hace. Voy a cogerlo, ¿eh? Sinister Shock. Drown, no sé qué. Silhouette. Vale. Después del saco. Lawful. Take that you want, alright? No sé qué es, ¿eh? Strange. Strange. ¡Oh! ¡Qué rico, papi! ¿Dónde está? Más que tengo wafer, ¿eh? Uf. Vaya objeto. Esto es... ¡Ah! ¿Qué haría de elegir su normal? Vale, ¿qué hay aquí? Proptosis. Me interesa proptosis. ¿Cómo funciona proptosis con este ítem? Nah, die shot. Madre, cuidado, ¿eh? Guadaña. La crifa allí. La crifa allí creo que lo ha nerfeado en Repentance, ¿eh? La red key. Ahora. Mierda, qué malo soy. Vale, espérate. Espérate, espérate que hay cosas muy extrañas aquí, ¿eh? Ah, hay una corona azul. ¿Cuál es la corona azul esa? Ah, Crown of Light, ¿no? Of, Capricornio, Parasitoide. Hay una... Hay una calavera enorme. Obituary. Give you a huge damage bonus after killing the enemy. Wish quickly. Give you a small... Vale, me voy a llevar 4 shots, ¿eh? Me voy a llevar algo de aquí también. Me voy a llevar Crown of Light. Tractor beam. No quería tractor beam. No quería tractor beam, tío. Lo he liado. Vale. Vale. Vale, tiene pinta de que estamos un poco rotos, ¿eh? Un poquito. Un corazón, gracias. Espérate. Spunbender, las cadenas... Spunbender ya lo tengo, ¿eh? Spin down. Megamush. Team trainer. El M.G.T.O. Yo que sé, esto mismo. El team trainer. Objetos buggeados. O sea, buggeados. Glitch. Aquí no es. Gracias. Que locura de run, tío. Que locura de run, tío. Papapam. Una carta glitch. Vale, gracias. Perdón. Perdón. Olé. Suicide King. Me gusta suicide king. Me gusta suicide king, pero es que... No. O sea, voy a perder los corazones azules que tengo y no quiero. Ojo. Aquí ya da igual lo que coja, ¿no? Glitch crown. No, han desaparecido. ¿What? Team trainer con spin down desaparecen. Porque, claro, los objetos buggeados no tienen en qué rerolearse. No forman parte de ninguna pool. Ah, le he liado, tío. The army, two of clubs. Eh. Two of clubs me ha dado una bomba. Me ha dado un corazón azul. Vamos a por hash. Vamos a echar un par de cojones. Vamos a por hash. ¿Qué más? Hay más objetos aquí. ¿Qué es esto, tío? He cogido algo sin querer, ¿eh? Mira el precio de todo. ¿Sabes lo que te digo? Suicide King. No sé qué está pasando. ¿Qué es esta carta? Firestorms. Let them all. Vale, esto se está yendo un poquito de madre, ¿eh? Ah, es verdad que no funciona. Soy gilipollas. Tormenta de fuego. ¿Qué hace esto, tío? A ver. Pone a todos los enemigos en llamas. Y te da el efecto de firemine en la habitación. Coge esto mismo. Y coge este mismo. Eh, ¿qué está pasando? No lo sé, chicos. No lo sé. Honestamente, no lo sé. ¿Por qué? ¿What? ¿Y todas estas copias? No paren de multiplicar. Mira, mira, no paren de spawnear. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha hecho daño? Mira, mira, no paren de spawnear. Creo que es la run más loca. Que he jugado nunca, ¿eh? Spin Downs. Team Trainer. Glitch a Crown. Algo me ha pegado y no sé lo que es. Joder. Ay, que me ha caído encima. Coño. No me he enterado de nada. Y todavía tengo la carta de Firestone. Que es nueva, ¿eh? Es del Deliverance. A ver. Ah, que siguen conmigo. Strange invertida. Esto es muy bueno, ¿eh? Porque tengo a todos estos tíos. Detrás de mí. Me he equivocado de carta, perdón. Pido perdón. Muchos cofres. Mira. Qué guapos. Cómo molan, ¿no? Esos enemigos. Ah, que colega. El Joker este. Madre. Hostias. Vale, creo que no puedo salir de esta habitación. Ahora. ¡Coño! A ver. Ah, vale. Eso es ese Firestone. ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Qué hace lo que dice? Prender fuego a los enemigos. ¿Quién lo iba a decir? Qué locura de run, tío. ¡Coño! Porque tiro mega coel. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta Esta ruga es una locura Esto es una fumada Y mira, sí, sustituye los cofres rojos Por cofres dorados Lo cojo todo, eh, suda la polla Me ha dado un montón de daño ¡Ey! ¡Qué guapos! ¡Qué guapo está! Espera, aquí quiero tirar un cohete Que se vea clean Vale, sí Para miniatura, ¿sabes? ¡No! ¡Se ha craseado! Posiblemente sea un enemigo raro Que el juego no soporta Cerrar el programa Vale, no voy a entrar en esa habitación Vamos a reiniciar y no voy a entrar en esa habitación Un momento Dios, está mega craseado, eh Está ultra craseado, tío Espérate Vale ¡Paparupurra! ¡Paparupurra! ¡Qué guapo! Está hasta... Y ha empezado como la mierda, eh Ha empezado como la absoluta mierda No voy a entrar en esa habitación, eh Vale ¡Ay! ¡Que tengo una estrella de Belén! ¿Qué pasa? ¿Quién me ha hecho daño? Vale Algo me está... Algo me está matando, eh ¡Hostia! Voy a contra el reloj No tengo llaves Ah, no, ya no Me encanta el cohete ese, tío ¡Eh, sí! Me ha hecho daño Espérate Por si acaso Quiero limpiarlo todo, eh Pero no tengo llaves Estoy prendiendo un montón de ítems Llaves, por favor The Hermit No vale para nada esto Algo me ha... Joder No resulta súper satisfactorio El sonido de explosión del megacohete A mí me resulta ultra satisfactorio el sonido de la explosión, tío Me muero, eh Vale Escúchame Voy a llevarme esto No sé lo que es Me muero, eh No sé por qué, pero estoy muriendo ¿Qué pasa? Ah Me da consumibles Tiene un montón de cargas ¿Qué hará esto? Se ha tirado un pedo y ya Hostia Tengo cantidad de cofre No puede ser nada Nada, vámonos, chicos No tengo tampoco llave para Megasatán Creo que es la run más loca que he hecho en mi puta vida, eh Qué locura, tío Qué guapo Pues esta es Tainted Lee, chicos A ver Lo que hemos hecho no ha sido por ella En cuanto hemos pillado el Tainted... El... El Spindown Dice Se ha ido toda la mierda Brutal, pero está muy divertida Espero que os haya gustado Recordad apoyarla Y mirad el vídeo The Kingdom Que está muy guapa Nos vemos, chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!